Hola mis amores, mi nombre es Pau y esta es la revista, bienvenidos a otro video y hoy tengo un invitado muy especial Bueno y acá está Mateo conmigo para hacer este video ustedes han pedido muchísimo que hacer un video con él y pues por fin aceptó salir de nuevo a la luz pública el video de hoy es un video de preguntas y respuestas y la dinámica, o sea yo ya les he hecho como hace 3 semanas preguntas que querían saber de nosotros que fueran muy de responder que el una o el otro entonces la dinámica es como que Dani nos va a ayudar y nos va a hacer las preguntas que ustedes hicieron es como ¿Quién es el más dormilón? y nosotros tenemos dos letreros acá que dicen Paola y Mate y vamos a sacar las respuestas que nosotros pensemos que sean las correctas así que empecemos ¿Quién es más romántico? ¿Quién le gusta el más feliz? ¿Quién es la más gritona? ¿Quién es más orgulloso? ¿Quién es más orgulloso? ok ¿Quién es el más cochoncito? ¿A quién le gusta salir más de rumba? ¿Quién es más familia? Espera un momento ¿Quién es el familiar? ¿Quién le gusta estar con la familia? ¿A nosotros las de él y las de él o...? La familia del otro ¿Quién es el más coche? ¿Quién es el más coche? Cochino Que se saca mocos en frente del otro ¿Yo? ¿Y yo por qué? Y que se estira las bases Y que se estira las bases Y que se suena la nariz en frente del otro ¿Yo? Yo no hago eso Es que hasta ahora ¡Ay, cochino! Se me salió, no te cuento ¿Quién se enoja más rápido? Que ya está bravo Él nació así ¿A quién le gusta roncharte más? Hacer perecita No, soy yo que me gusta roncharte más Bueno, mi tenito ¿Quién se burla más del otro? Me hace bullying todo el tiempo ¿Quién es el más tierno? ¿Quién hace más, 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 más ejercicio? ¿Quién hace cosas más, más raras? O sea, ¿Quién es el más aburrido? ¿Quién es el más divertido? ¿Quién se despierta primero en la mañana? Se despende Pero por lo general ¿A qué? A ver, explica, explica Yo me levanto todo Es ya está en plan Yo hago ejercicio Yo también me levanto Ya está roncando Ay, no Ya está en plan Me parlo a decir ¿Por qué hago ejercicio? ¿Quién es el que hace más desorden? ¿Por qué Paola? ¿Por qué Mateo? Porque en el desordenado Se quitan las ruedas Se deja botadas Los ejercicios Lo deja todo botado Su computador botado Después Mía coge su agenda Y su computador Y le quita las secras Y dice ¿Por qué? Porque todo Tengo un orden Pero tú no lo entiendas Sí, no, por eso Eso es el lógico Si no entiendas Dejar cada cosa en un lugar Diferente ¿Quién dijo primero Te amo? ¿Qué pones de tu otra vez? Ay, no Acuérdate Acuérdate ¿Quién fue el primero? Es que tú violabas Sí, yo soy No O si estabas en un horario Menos Ignoren eso No, tú fuiste el primero ¿Qué dijo? Te amo Mírame Mírame y dime que no Mírame a los ojos Mínteme Mírame a los ojos ¿Quién tiene los pantalones En la relación? Obvio Yo digo que Preguntas con bien No, yo creo que ambas Dile la verdad Ambas Depende de la situación Tú decides Yo mando No, niñas Es que hay que ser muy inteligentes Hay que dejarlos A ellos tomar la decisión Pero uno los influye ¿Quién es más indeciso? ¿Quién come más? Más dulces Gomitas Chocolate ¿Sí? No, 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 no Mateo Gomitas Chocolates Galletas Yo Chocolates ¿Quién tiene más amigos? ¿Se cuenta por el internet en Facebook O por amigos reales? Reales Ay, tú me ha quedado las tantas Pues obvio Me lleva como cinco mil años luz Ay, pero yo Tengo más amigos No, chicos Estamos iguales ¿Quién se demora más en el baño? Mamá, está en el baño Haciendo click Del dos No, no Yo soy yo Voy a lo que hoy Tú No Bueno ¿Quién llama más al otro? Estoy muy igual ¿Quién le gusta viajar más? Ay ¿Quién es el que más usa el celular? Te piensas que es como No, tú Tienes diez veces más vainas Fueres sociales y milas que yo Ah, eso sí Pero no te pides ¿Quién es el que cambia los pañales? ¿Quién tiene más sentido de gusto? No, tú tienes Es que No puede ser en general Porque además Te tiene más sentido de gusto En la comida Y encuentras los sabores de la comida Y así como Estar como Y él es como Esto tiene tal cosa Tal cosa ¿No? Tú disfrutas más la comida Y tú tomas la ropa ¿Quién hace más ruido? Es que Piensa en momentos Cuando uno está dormido Tú eres súper orgulloso Pero todo el día soy yo ¿Quién acepta primero los errores? Momentos Acepta ese error Acéptalo, por favor O sea Explícanos algo Bueno, ok Explícanos algo ¿Cómo es posible Que seas el más orgulloso Pero que Que seas el primero Para no aceptar tus errores? No, porque Les voy a aplicar Otros temas Aceptar errores Pero es que Para aceptar un error Hay que equivocarse Ay, no O sea Ya ven el nivel Aquí este hombre O sea Ese no es verdad Eso es puro Ponto Tío Él es un bebé Consentido ¿Quién enseñó todo? ¿Todo de qué? ¿De todo? ¿De qué es de todo? De todo Caminadas Pues si tú te digas Ven, ven acá Un buen buen ¿Quién fue el mal humor de Lori? ¿Quién fue el que se sacó primero Y que se echó un gas en frente del otro El otro por primera vez? A ver, cuéntame cuándo fue Pero ahorita fue hasta el último ¿Quién hace sonido más contrario? Melanie ¿Quién cocina mejor? ¿Quién cocina mejor? Tú No Momento Pienso que los dos cocinamos bien Dependiendo qué platos Pero a Mateo le gusta más cocinar ¿A quién le gusta más bien? A mí ¿Quién habla más? Por favor, ya no ¿Quién es el más miedoso? 100% Y tú me haces bullying por eso Me asusta ¿Quién es el más callejero? ¿Quién le gusta tomarse más fotos? Pues en pareja En todo ¿Quién es el más serio? Todos lo sabemos Ya no hemos dado cuenta ¿Quién es el más detallista? No, bueno No, no, no Vamos a crear algo Él se está volviendo detallista Entonces, ahí puedo, puedo aceptar Tengo mi intención A ver, va a aceptar ¿Quién es el más, más alegre? ¿Quién es el más caprichoso? Porque sí Uy ¿Por qué caprichoso? ¿Por qué caprichosa? ¿Cómo se? ¿Por qué yo soy caprichoso? ¿Quién es el más caprichoso? ¿No quiere decir que sea muy caprichoso? Se capica No ¿Quién es el más celoso? Es que, oh, hola De momento Vamos a aclarar el punto anterior No es que sea maniática celosa No es celosa lo que parece más Pero es como Cero Es como tolerancia 5.500 millones Yo soy tolerancia normal Tú no eres celoso Serio, celoso ¿A quién le pasan cosas más raras? Se las inventas y no hay No, no estás diciendo mentirosa ahora Con gran imaginación Bueno, esta pregunta es muy rara Te juro que el otro día la sopa me habló ¿Qué? ¿Qué pregunta? ¿Quién maneja mejor? Eh... ¡Dani! ¿Los años? ¡Ah! O sea, eso aplica porque El único que maneja en la casa es Mateo Pero si Dani estuviera concursando Porque sus 40 años todavía no ha querido sacar su pase Obviamente ¿A sus 40 años? Mi amor, tengo 46 No, no ¿Quién es el más curioso? Entonces ya te... Le vas a vender una aguja ¿Y cuántos milímetros tiene el hueco? ¿Y cuántos hilos le caben? ¿Y de qué está hecho? ¿Y qué resistencia tiene? ¿Y en qué lugar la fabrican? Ah, pero fue diseñada o fabricada allá ¿Quién es el más consentido? ¿Quién es el más consentido? Y la verdad es el más consentido Pero yo soy más Y en la mamá es al otro Bueno mis amores Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Y si quieren ver a Mateo en más videos Pues déjenlo aquí en los comentarios A mí le encanta salir en los videos Adiós No, no, ni si te gusta ¿Qué te resistes? Denle like Déjenos preguntas aquí abajo Que no contestamos acá Y que les sugieron Comenten Suscriban Síganos en todas las redes sociales Ya saben que tengo Facebook Twitter Instagram Snapchat Y tenemos página web Pásate por la página web Estreblableo.paolacatan.com Y recuerda que estamos concursando Hay un concurso nacional De una rifa de dos Lipo Blue Y en mi video Que te voy a dejar aquí en la cajita de información Está cómo concursar y cómo participar Así que pronto nos serán las ganadoras Les mando un beso gigante Y ¡Mua! ¡Chao!